Un espectacular accidente ferroviario en Suiza, un tren de montaña descarriló el miércoles entre las turísticas localidades de Quag y St. Moritz en el este del país, en una zona donde previamente se había registrado un deslizamiento de tierra. Uno de los vagones quedó suspendido en el vacío. Los viajeros evitaron la caída al hacer contrapeso. Nos fuimos a la parte trasera del vagón, abrimos la puerta y trepamos hasta el techo. De allí acabamos en la gravilla de la vía y nos dimos cuenta de que entre la locomotora y nuestro vagón faltaba uno. Había caído al precipicio. Los viajeros se caían al suelo, todo rodaba por el suelo del vagón, cuenta este otro viajero. Si hubiéramos recorrido tres o cuatro metros más, nosotros también habríamos caído. Así que hemos tenido suerte. El accidente no ha provocado ninguna víctima mortal, pero sí 11 heridos, cinco ellos de gravedad. En el momento del siniestro había 200 pasajeros a bordo. La configuración geográfica del lugar hace que sea de difícil acceso y la línea ha quedado interrumpida.